Si, bueno con cariño, el Gordo Lira para todos ustedes y las personas que lo hacen mal Ahí tienen este temita, bueno aquí en Maracaibo lo están haciendo muy bien Tu sabes que lo estás haciendo mal, bueno ese es contigo Tu sabes que lo estás haciendo mal, no boten la basura en la calle Te creí, pensé supremo, se te olvidó lo que te enseñé Viviendo una fantasía, nunca quisiste reconocer Juraba que eras mi amigo, humilde de corazón Y me saliste un canalla, resultaste un traidor Tu sabes que lo estás haciendo mal, tu sabes Tu sabes que lo estás haciendo mal Mira ya contigo, estás haciendo mal Tanto que te aconsejé para tu forma cambiar La avaricia y el billete no, no te dejaba pensar Ahora estás arrepentida y piensas volver atrás Como agua que se desborda y no vuelve a su lugar Como agua que se desborda y no vuelve a su lugar Eso Ahora si vamos a aprieta Aprieta No estás haciendo mal Juraba que eras mi amigo No estás haciendo mal Y resultaste un traidor te digo No estás haciendo mal Por delante una careta y por detrás la puñala Sí No estás haciendo mal Pero juegue conmigo Conmigo Se puede jugar Ahora si La vueltita La vueltita Ey 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 Eso Ahí nomás Qué ricura Vente Eso Pa' maracayo me voy Sí señor Me vengo pa' acá La vueltita otra vez Ahora si Con sabor Con sabor Que te vean Que te vean Ey 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 Eso Ay qué rico Lo estás haciendo mal Tú sabes Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Ese es el boom de mi reina Tú tienes que apretar Lo estás haciendo mal Mira que colo tan lindo Lo peor tengo que llevar No estás haciendo mal Y esto es en vivo Vamos a guarachar Eso Bueno qué rico Mira No estás haciendo mal Ey Ya está mi compadre Vicente Frejero Pózalo No estás haciendo mal No te olvides No te olvides No te olvides Lo estás haciendo mal Todo es Sí señor Te olvides No te olvides Lo que te olvides Quiero No te olvides Colleen No te olvides Prima Que tu пожалуйста Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Lo estás haciendo mal Con brigo no se juega No, 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 no Y el 17 en el Alianza Para gozar Sí, señor